Estamos en Erev, Yom Kippur Y ahí estamos regresando de Osherar para la casa Es una locura, todo el mundo nos ve como locos Ana, espera Y este es el cementerio, miren Decidiría compartir porque hay algo Wow, da una sensación muy especial Bueno, aprovechemos que estamos en el mundo de los vivos Mira, vamos a hacer con caña brava Para recordar muy lo bamba En realidad no, porque se nos acabaron los prefabricados